Entonces estamos grabando... Muy buenas gente, ¿cómo andamos? Especial, con una persona increíble Tengo amigos, es verdad, existen de verdad No lo he pagado Eres muy tonto Demasiado, demasiado Bueno, que no te dé muchos problemas el mando Bueno, a verás A 15 segundos hay que parar el juego para conectar mi mando Si, pues igual si me tienes que dar la mano Igual me muero en el juego Fuera ratón Te vas a concentrar más en la cámara Me muestro que este juego Ha tenido bastantes galardones El año pasado Como uno de los mejores juegos indies Del año pasado Bueno A ver Yo me dejé pelea, gente No sé si hubo un vídeo donde me visteis la pelea Pero yo tenía perilla Con lo cual yo era gordito de perilla Y él me fue a cuchola mucho Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Tú y yo vamos a acabar más Seguro Yo soy Vincent Moretti Delito Fraude Despalco Asesinato Joder, ya soy sin mucho gusto Sentencia Me han caído 14 años Qué bien Persona irracional Disciplinado Reservado Historia Trasacarse un título universitario De contabilidad Infianzas Y casa Vale Empecemos con los problemas Sí, sí A ver Vincent consigue un empleo fijo en Manca La promesa de ganar dinero fácil Acabó haciéndose en Nico su vida Cuando dedicó a meterse en el mundo del crimen organizado Te toca Tú eres Leo No, no, ya Tranquilo Tú juega, tranquilo Delito Atraco a mano armada Asalto urdo mayor Sentencia 6 años y 8 6 meses y 8 años Personalidad Confiado Irrepentible Y sarcástico Listo y ahora Se crió en un orfanato Y empezó a delinquir desde muy joven Todo se complicó mucho con un robo de... Un muy famoso De manos Mítico ¿Y ahora qué pasa? No Ahora tiene que salir de la cárcel y arreglar sus cosas por su hijo Mujer Y posible Bueno Te ha clavado bastante Tienes... Tienes mujer Hijo ya vendrá Él también Bueno, no pasará Ya le cogerás la postura al mando Si no, tenlo en una posición El mando Para que no... Dale a la X Lo peor es que no sé lo que pasará Si se desactiva el mando en mitad de la partida Igual supuestamente imagino que se parará Pondrá pausa o algo así Entonces, gente Nos han clavado Aunque yo Aunque él tiene más edad que yo Que coste Y en el juego tengo más edad yo que él No tiene lógica No tiene lógica Te he pagado bien, ¿no? Por cierto, ¿no? Te he pagado con adelantado, ¿no? Jajajaja Jajajaja Entonces Gente, que coste Este juego solo lo podéis jugar con un amigo Solo no lo podéis jugar Tienes que ser online con alguien O con alguien al lado, vamos No sé, dura cuatro o cinco ahorita Se ha oído que juego o algo así Asco Hmm Es indie Lo que pasa es que es un indie Como yo, por ejemplo, he puesto bastante majo, ¿no? Te verás porque empiezan a decidir Porque han dicho por ahí Que se parece mucho a un chate Decir eso Que tensión, que tensión Creo que es la primera vez que he estado más ca... Que es la primera vez que me he callado tanto en un vídeo Es que no sé de historia, ¿no? No, no, sí Todavía no hay historia, pero a mí me vale Jajajaja A ver ¿Nos pegamos de hostias? ¿Entonces? Vale, yo sé Vale Correr Ah, mira, tú puedes correr ya Ah, no Yo... Yo me he ido correr Que coste que lo que estás haciendo... A mí me pasa también, ¿eh? A la vez, ¿eh? Así que tengo que ver lo que estás haciendo tú a la vez ¿Ves que cojo una puerta a abrirla? Sí, ¿no? A que te parto la cara, hijoputa Baja, coño Estos cojones tengo yo Oye, tú Es coño de tu madre, ¿eh? Yo he matado No te preocupes, ¿eh? Esto es salseo Lo que hago es salseo Es costumbre amplified No sé Eh... Venga Sé fuerte, tío Quietasse también Sé fuerte A este le voy a partir yo la cara, porque no sé, bueno, tú me entiendes, por partir tarde. ¡Hostia! Venga, que todo irá bien. Ok, me he perdido. Pues empiezas bien si te pierdes una prisión, ¿eh? ¿A que sí? Espérate cuando haya que salir y tendremos que sincronizarnos, espérate. A ver, tú poli de mierda, ¿a quién me doy yo por culo esta noche? Venga, hombre. Ah, que tengo que firmar. A ver qué firmo, ¿para el de Euromillón? Vale. Ahora mismo. Ya está. Muy buena, se me ha gustado. Ahora mismo. No sé si te estoy viendo que te señala algo el cursor abajo. Nada, para sentarme en el asiento. Por lo que estás tardando en abrirme la puerta todavía. Sí. Una siesta. A este paso sí. A este paso llego donde estás tú. Mira, llego del patio. A ver. ¡Gilipollas de mierda! ¡Hala, hala, 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 hala! A ver, ¿pero qué? Ya empezamos con... Me tengo que desvestir. ¡Uh! Me vais a ver desnudo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho? Me ha saltado. Me haría partir la cara. ¿Me ha saltado Candela? No. Ha venido un guardia. Le ha salvado la vida. ¡Joder! Te acabas de decir que te ha salvado la vida a ti. O sea, me vas a ver ahora, ¿eh? Yo voy a salir desnudo ahí. Sí. La rata era antes de... ¡Hostia! ¡Qué culito, eh! ¡Joder! ¡Gente! ¡Preparados porque ahora viene el máster! ¡Joder! Eso duele, ¿eh? Me mostré que parece que no, pero es un chorro a presión y frío. Lo has probado, ¿eh? Lo has probado. ¡Joder! Y lo he probado. Ahora mismo lo estoy probando. Y está fría. ¿Qué? No me vas a ver. Creo que tengo que salir por ahí, supuestamente. No sé. ¿Por dónde salgo? Que muestre que no me estoy moviendo yo ahora, ¿eh? A ver, delante de mí había dos, así que tienen que ser esos dos. ¡Joder! Anda, que no han corrido, ¿eh? Ahí estoy. Soy el que se acaba de poner. Ahí. Tú quieres ver la paliza, ¿no? Por el discurso. En primera línea. Me faltan las palumitas. Sí. ¡Yo! Bueno, espérate. A este le va a caer. 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 Espera, 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 que puedo verme la picha. Tú tienes un problema muy... ¿Puedo verme la picha? ¿La tengo grande? Joder, tío. No puede ser. A ver. A ver. Tengo una barrigota. Muestra de aquí. Como te toque por compañero, ya, no sé, ya vas durmiendo boca arriba, ¿eh? Que coste que no sé a dónde tengo que ir, ¿eh? Estás enfermo, tío. Ah, vale. Tengo que ir por aquí, vale. Perfecto. Creo que me ha tocado... Me ha tocado la celda de al lado, ¿no? ¿O soy yo? Obviamente. Supongo, ¿eh? ¡Oh! Voy a ser religioso. No voy a la estima ya. Lo peor será cuando se pare esto, porque no sé cuánto durará eso grabando. ¿Qué, tío? Un poco relajes. Estoy en la cárcel. No estoy en la prisión. Que es distinto. La prisión que la cárcel, vamos. Porque la cárcel te encarcelan y la prisión te prisiona. La chorrada del día. ¡Hombre! Willy Smith. Cuidado que te denuncian. ¡Copyright! O me denuncian o me dicen racista, una de dos. A ver, ¿dónde estás? Que te voy a partir la cara. Yo me quiero levantar. Me aburro aquí. Mostras puntos de interés. Ah, no. Interés cercano. ¿Qué? ¡Uf! ¡Ahí! 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 ¡Ahí arriba! Ahora verás. Ahora verás. ¿Por dónde se sube? Espera, a ver. ¿Qué es esto? Quiero jugar. ¡Buah! ¡Te vas a cagar! ¡Mira! ¡Mira qué cuerpazo! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... ¡Te veo, te veo! ¡Espera! Te vas a cagar. Juego con 10 y con 10 más. Que yo quiero entrar, coño. Me dan las paredes que me dan hasta que me ha llegado el control. No te preocupes que yo estoy ahí al lado. Yo veo como te partes la cara. Yo te recojo los dientes. ¿No te digo yo? O sea... Cargatelo. Bueno, ande. Vale. No pego mal, eh. Y... X. Yo lo tengo más complicado, eh. Que los botones son diferentes, eh. El triángulo y eso. Oye, pedazo de papas, eh. Te has pegado ahí. No te digo yo, que esto es un charter. Es 2.0. Hostia. Oye, Ander. Tanto te cuesta cargarte a uno. Yo me cargo ya a dos, eh. Dale, dale, dale. Que yo estoy con el boss. Si tú estás con el boss... Espérate que ahora voy, eh. Toma, tortazo. A ver, a ver. ¿Qué haces? Toma ahí, buah. ¿Le da una? Que no ha podido ni... No tenía... ¡Pasada, ninja! No te jodes. Venga, toma por culo. No te puedes ir ahí. Vale, veo que si fallas... No te matan. Era a ti, eh. Sí, sí. Bueno. A ver luego qué pasaba. Hemos muerto. Hemos muerto. Ah, vale. Voy en control, eh. Voy en autocontrol. Gente, me gustaría que apuntaréis, eh... Las veces que morimos por cada quien. O sea, en este caso, andalba una. Es verdad, oye. No es cosa mía. Casi como que prefiero el aislamiento. Hostia, ahora que me doy cuenta, te has metido con mi padre, ¿sabes, no? ¡Que no te acerques a mí! ¡Que no te acerques a mí! Vigila ese culito. Bueno, espera. Todos estos chistos los tendría que estar diciendo él, porque llevo más tiempo, ¿sabes? Lloro, yo acabo de llegar. Cliché, ¿eh? Alguien me va a poner la zacadilla, seguro. Cliché, ¿eh? Esto es cliché. Va a pasar seguro. Ah, venga. ¿Por qué no? El móvil. Y todo suena. A ver. Ah, mira, si... Dejes pasar, coño. Si apunto, puedo ver dónde estás. Que me dejes pasar. Al que te meto un puñeta. Te has dado cuenta que hay una fila, ¿no? Al que te meto un pollazo que le veas, cabrón. Mostra la fuerza. Es por ayudar a escuchar. Muy buena. Ah, jajaja. A ver. ¿Qué va a hacer estos dos? ¿Les mando a tomar por el culo o les ayudo a estar sordos? Hombre, no sé yo. A ver, yo... Si fuese yo... A ver. ¿Qué estáis? ¡TOMA! ¿Qué tal sordos? Sí, te iba a decir que pensé que estaban sordos. No, que los ibas a pegar. Bueno. Voy a beber yo también. ¿Qué pasa? ¿Que solo bebo? Hombre, Edu va por ti, eh. Hostia, cuidado. 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 Con el pinchito. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hijo puta! ¿Míralo, oye? ¿Tu perro por detrás? Segunda pelea en media hora. Sobamos 16 minutos de juego, eh. Bueno, en la vida real, en la vida real. Ah, bueno, en la vida real. Cuidado que ha cogido un machete... Bueno, cómo no. Matrix. Y no se lo cree ni el guardia. Yo creo que tú me alejaría un poquito. Y cogería las cosas y se las tiraría, como estoy haciendo yo. No mucho puedo tirar, eh. Vale, espérate. Acércate. Acércate, mamón. Acércate. Acércate. Espérate. Espérate. Espérate un poquito más. No, 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 no. Ya no se lo puedo tirar. Qué gilipollas hoy. Toma. Vaya paliza que me están pegando. No, lo siguiente. Hola. Pues te he salvado porque estás loco, eh. Y ya me puedes agradecerlo con un champán, eh. ¿Esta noche? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Deja claro de que no nos conocemos y... ...y que le haremos un ir, ¿no? No, sin conocer ya no nos conocemos. Bueno, sí, pero mucho mejor... ...ya con cariño y amor. Pero... Ahora quieres hablar conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me metes en el lío? Vale, a ver, ¿qué se supone que tengo que hacer yo? Vale, yo voy a distraer a la enfermera, ¿eh? Ahora corre, levántate, ahora que está aquí. Enfermera, enfermera, tengo un dolorcito aquí entre las dos piernas. Me trae un poquito de agua. Cuidado, que se va a mover. A menos mal que el agua está ahí. Creo que ya no puedo hacer mucho más. ¡Corre ahora, ahora! ¿Qué te ha parecido esa, eh? ¿Puedo tocar esto? ¿Esto qué es? Ah, el agua, joder. Tienes que volver, a toda pastilla tienes que volver. Corre porque como se dé la vuelta y no te vea, malo. Ahí, ahí. Agáchate. Menuda imagen. Ahora hago así. O sea, no sé cómo no te has visto, ¿sabes? Y el crimen perfecto. Yo he ligado con la enfermera y tú has hecho todo el trabajo. El crimen perfecto. No lo trataba. Vale, ¿dónde la has tirado? Pues... Ahora en el bordillo. Vale, en el bordillo. Vamos, ahí está, ahí está, no es con bordillo. No te caigas. No te caigas tú. No te preocupes, si tengo que darte la mano, justo cuando te la voy a dar, voy a decir ¡Eh! ¡Has picado! Y te caes. Ya, no voy a ir. ¿Cómo se lo voy a impender a esto? Este es el amor. A ver, cuidado que la pata está rota. ¿Sería divertido que te caiga hacia atrás ahora yo también? No, 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 me caería hacia... Me caería hacia ti, vamos. ¿Qué pasa? Es la cuarentena con el gato. Ahora sí, le tienes detrás tuyo. ¡Joder! ¿Se está muriendo la manta? Sí, en teoría se la está cepillando. ¡No, no, no! Deja, no, no, déjala. Sí, no pasa nada. Es la manta de un manchor. Por eso lo hace. Ya te acostumbrarás a la cámara, no te preocupes. ¿Vale? Sí, lo tienes. ¿Vale? Sí. ¡Gracias por ver! Ya da curiosidad de saber cómo acabará la experiencia entre nosotros. ¿Acabará como el juego ese de Arbichu? ¿Muliendo uno de los dos? ¿Por qué escapar de este juego? Es que como son dos presos y yo he matado y tú has sido un fraude y todas esas cosas, no me extraña que alguno acabe mintiendo. Bueno, entonces... ¡Caida la noche! La condición era un jugador. No es el que jugamos al 2. Al Arbichu. El jugamos al 2 y al 3. ¿El 3 no? No, el 3 no. Es que eran otros ya. Y el personaje que tú manejabas acabó siendo malo. ¿O era el que era? ¿O era el tuyo? No, al mío le explotó una granada en el pie. Que me salvaron y te tuvieron que dejar. Se acabó. Se acabó. Fuera, fuera. Ya está. Acabamos de empezar el juego, eh. Vamos bien si se acaba ya, eh. Vamos muy bien. Ya está, chicos. Juego terminado. Y ya está. El juego 10 de 10. Una pasada. Para lo que haya costado. Taquería. Ya. No. Ok. ¿O terminamos así? Me da la sensación de que van a ir a la guerra o algo así, ¿no? Van muy en plan con chaleco, de estos de guardar armas, o sea, balas, perdón. Vamos a guardar un arma con ese pequeñito bolsillo, vamos a ir todo ahí muy fijo, o sea, y encima con cuatro, vamos, un irresente, guardando en tus armas. El San Andreas, que se sacaba un bazooka del sobaco. También, eso, bueno, eso es verdad, lo sabe. Porque las mujeres lo entiendo, porque hacen así, lo entiendo. Eso sobra. Un hombre no, un hombre pues tendría que meterse por el paquete. Eso sobra. Vale, hay que llegar ahí. A ver, lumbreras, ¿cómo llegamos? ¿Llegamos a Spider-Man? No, Spider-Man, Spider-Man, el videojuego de Spider-Man, ¿no? Hace lo que hace una araña y mucho más. No sé, el que... Ah, ya sé que es esto, esto lo vi en una película, ¿cómo se llamaba el otro día? Spoiler 0. Película, película, película. Es bueno. Película de antaño. Ah. Que me salía, salía el Morgan, el Morgan Freeman. Joder, no me sale... A ver. Tú, gilipollas de mierda. Vale, tengo que subir, ahí arriba. A ver cómo, a ver qué te vea. Un toque de discos. Fue un toque de discos. Fue un toque de discos. Fue un toque de discos. Por bueno no pisar eso. Que tengo entendido que eso no es bueno. ¿Qué pasa, pichón? No saltes, eh. Hijo de puta. Ah, toma púmulo. No, déjalo. Pítate. Esa es la primera vez que se pone delante de la cámara. Es el dueño del canal. Él y la voz misteriosa. Seguro que te lo habrá hecho mal de una vez. Vale, a ver. Ah, aquí está la fregona, coño. A ver, hay que... A ver, venga. Por aquí. ¿Cómo que rompe? Espera. ¡Oh! ¿Puedo romperla? No jodas. ¿Cómo rompo la esta? Así va a reír, así va a reír. Así va a reír, así va a reír. Así va a reír, así va a reír. A ver. Ah, vale. Claro, la rompes tú y te lo tengo que hacer todo el trabajo. Perfecto. Un, dos, tres. Ya llegó la lechera esta mañana. Cuatro, cinco, seis. Me mantengo muy bueno. Deja la droga. Deja la droga. Qué mal. No sabes que eso... Eso... Lo que estoy es un poco... No tengo ni puta idea. A mí no me pires. Espera aquí mis cojones. Vale, a ver. Espera, ¿eh? Que seguramente tengo que distraer a este gilipollas. A ver, subnormal. Me pongo la de tu cara. ¿Qué pasa? Picha floja. ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer, eh? Nada, no te joder. Tienes que venir tú. Ah, que tengo que ir. Espera. Espera que estoy gordo, tío. Joder, que no corro más. Vale. Tienes que venir tú. Venga, sube. ¡Ah! ¿Que te puedo subir yo encima? Pfff, raro. Pfff, pfff. Pfff. Perdón, habichuelas. He dicho que tú... He dicho que tú... He dicho que tú vigilarías. No vaya a ser que me vean ahora. Es que tengo que bajar, eh. A conmuy. Hay un problema. Tengo un problema. Tengo un problema. Ahora como bajo. ¿Me distraes a guardia este gilipollas de mierda que quiere mirar el puente porque no hay otra cosa mejor que ver? Pfff. Menos mal que me empiezo a conocer los botones de este mando. Pfff. Tienes que abrir aquí. Puerta abierta. Tienes que abrir aquí encima. Tienes que abrir aquí encima. Aquí, la puerta está ahí. Puerta abierta. Ah, es que hay que ir a mí encima. Aquí, la puerta está ahí. Ah, vale, ¿que se lo tengo que hacer a este? Ah, vale, y se termina el juego, y que termine el juego ya, pero rápido, o sea, vamos, ya vamos, lo que es, ahora sí, un poquito más de media hora, nada, tres minutos más de lo que es media hora, o sea, que podría decir 33 minutos, pero como soy así de enreversado, pues... Sabes que tienen un reloj y lo van ahí viendo, ¿no?, según van viendo el vídeo. Claro, pero si lo edito, entonces no va a como va el reloj. Si quito un segundo, no va a como va el reloj. Pétete esto por lo que te digo. Tengo muchos sitios, ¿sabes? Espera, tengo un billete de 50 todavía. No quieres por nada. Cuidado el... Vale, a ver, ¿qué por aquí? Que no puedo rascar los huevos. El modo low cost, compartiendo cascos. A ver, tengo... Ah, tengo que mirar. ¿Dónde estás? Espera, 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 el guardia, el guardia, el guardia, el guardia, el guardia. Cancela, cancela, cancela. Vale, distraer. Ahora, empieza. Espera, espera, espera. Es que yo no he hecho nada. No, 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 claro. Hay... Hay un váter desatascado, pero no. ¿Puedo hacerlo yo? Ah, no, lo tienes que ser tú porque tú eres el jefe. Vale, a ver. Vete haciéndolo. Eso me lo gusta, yo soy el jefe. Vete haciéndolo ya que lo tengo que distraer. Vale, una vez que quites eso, ¿vale? Pues acá. Eh, no, vete. No ha funcionado mi... No sé por qué. Ahora. No sé por qué. Le he pedido un libro y no me lo ha aceptado. Creo que sabe lo que... Porque sabe que no lees libros. Bueno, tengo tres ahí, eh. Tres libros. Con letras. Sin dibujos. Venga, piensa que esto es el Metal Gear 4. Entendido. Cuidao, cuidao, que hijo puta. Que son varios. Pero ¿dónde ha venido ese desgracio mental? Por el otro lado. Joder, pero te has dado la vuelta. Este es peor que Flash. Venga, venga, tira. Que no quiero dormir, gilipón. No, 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 no. Hostia, mira, no te he visto porque... No te he visto porque el guardia no ha querido, ¿sabes? Venga. A ver, te doy tiempo para algo más. Vete ya. Tú no eres el que tiene que mirar, ¿eh? Ya, ya, bueno, te voy a disimular un poco. A ver si huevo un poco, vale. El otro está tomado por culo todo ya. Y ese, pues como que sabe. Perdón, te voy a contratar en Amazon un taladro. Sí, y si te llega bien. ¿Qué pasó? Vale. Ah, me lo tienes que dar a mí, con dos cojones. Venga, acércate. Espera, 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 eh. Bueno. No, no. Que tú tienes que hacer ahora lo mismo. Claro, tú no podías antes porque tenías el destornillador, tío. Pero no es suficiente. No lo suficiente, esto lo sé. Que no, que te largues, joder, que... A falta de herramientas tú te puedes apañar. Vale, a ver, no me lo des todavía, ¿eh? Espérate. Ahora es cuando le tienes que distraer uno. Vale, vale, dámelo. Ahora controla. Porque va a venir el otro. Me imagino que el otro, el del otro lado, seguramente. Qué es el del otro lado de echar bien en los dos. No jodas. Puedes distraer a ese, ¿eh? Se te va a pagar lo más seguro. Tú con... Puedes apurarlo, eh. Contra más lo pures, mejor. ¿Qué pasa, amigo? Que no quiero dormir, que eres un pesado. Hoy tengo mala noche. Son malos de cojo. ¿Qué pasa? No puedo ponerme una paja ahora mismo. Tengo derecho, soy un recluso. Tengo derecho, soy un recluso. El título del vídeo, eh. Tengo derecho, soy un recluso. Ese no me lo distraigas, porque se da la vuelta rápida. Ahora. ¿Se ha ido? Sí. Viene otra vez el otro, pero bueno, muy rápido, distráemelo. Intenta apurar el círculo cuando le preguntes. Es lo que he hecho yo para darte tiempo. Eso sí. Gira para seleccionar, pero intenta apurarlo. ¿Qué pasa, guarda? Que no quiero, joder. Y el guarda se dirá, yo no sé, pero en cualquier cárcel, a la quinta vez, o a la sexta, o incluso a la primera. Te duerme la... Te duerme la... Te duerme la fuerza. Hostia. Pero hostia limpia. ¿Viene el otro? No. No. Bueno, que no lo sé. No sé si te has estado en alguna, pero yo no, yo no lo sé. Vale. Uy, pensé a que me habían visto, porque veía ahí la luz. Ahora sí nos dormimos. Ahora sí nos dormimos. Ahora sí nos dormimos. Ahora tenemos ganas. De repente, tenemos ganas. Bueno, con todas las ejercicios que hemos hecho ahora mismo... Oye, chao. Oye, chao. Estamos esperando a que se apaguen las luces, coño. No podían apalarlas mientras estábamos ahí. Vale. No veo una mierda. Creo que es la gracia de la zona, eh. Y tú tienes suerte que tú tienes la camiseta blanca, eh. A ver, ¿dónde estás, amigo? Ahora ya estás ahí. ¿Por qué te esperas? ¿Estamos detrás del R13? Ey, vete para acá. Que no llevo más que dos días. Ya me estoy poniendo tontorro a las... A que te mando para hacer la droga. Ya te llamo. ¿Dónde coño te has metido, ah? No. ¿No será por aquí? No. 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 Por aquí no salía. Espera, nos pillan buscando una salida. Espera, a ver si... Seleccionamos esto. Si hacemos así, supuestamente podemos ver los puntos de interés. Esa es la escalera por donde hemos venido. Ah, igual es por aquí, ¿no? Aquí, mira. Está muy fuerte, eh. Vale. Vale. El ventilador. Vale. No sé. Yo que tú igual me apartaría. Porque esto puede salir volando, eh. Ahora. Me acabas de soltar y que te faltan dos. Sería súper gracioso. Vale, venga. Apaga el ventilador. ¿Cómo? Espera. ¿Qué tengo que hacer, supuestamente? Mmm... Ah, vale, Diego. Ah, tendrás que buscar una manera, ¿no? De... A ver. Dale. No, porque eso es que te vas... Tiene que... Igual hay algo al fondo. Mira, a ver. Tiene que haber algo al fondo. El sistema de apago. Ah. Ventilador fuera. Yo no cabía ahí, eso estaba claro, eh. O sea, no cabía ahí. Venga, flacucho. ¿Qué me estás llamando? Flacucho. Es que flacucho, ¿no, gordo? Es que flacucho, ¿no, gordo? No sé cuánto te hago así. Venga. Y ahora me dio. Es que es mítica de los videojuegos estos cómicos. Mítico de que le empujan. Y venga, tírate tú. Es... Yo soy inteligente y busco otra salida. Búscame una por donde quepa. No, 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 no. La neta ave la caja sofá. Venga. Hala, pues tenemos que volver ¿Te has enterado de lo que hay que hacer? Porque yo me he desveído a medias y no sé lo que hay que hacer, o sea, somos unos reclusos de puta vena. Supongo que habrá que coger sábanas para bajar. Necesitaremos bastantes sábanas para hacer una cuerda y bajar. A rapper. Puede ser. Vale, entonces, yo trabajo, venga, acceder al cuarto, hay que acceder al cuarto trasero. Como no? Vale, este no ha dicho nada interesante. Este es... Joder, qué susto. Oye, el nombre ni que he pintado. No, no, sí, sí, pues esto. Pues imagínate jugar un juego de terror con el hala. Claro. No, no, no. No, 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 no. No, no. A ver, qué le ocurraste. Habla dudoso. Meucho. No, no, no. Toma, hostia, muy buena, ¿eh? No me ha gustado. ¿Eso que ha sido? Nada. Nada. Tiri, tiri. Verde. Tiri, tiri. No os preocupéis que, chicos, contra el tiempo, cuando lo ponga en pausa... Incluso lo dejo así. No voy a editarlo. Solo lo voy a dejar así. A ver cómo está. A ver cómo está. Vale. No tengo ni idea de cómo iba a hacerlo. Conducción totalmente alcalde. ¿Cuál? El carrito. ¡Ah! ¡Eh, tío, joder, eh! ¡Marca el intermitente, coño! ¿Qué hay en plan de meto ahora? A ver, pues hostia. Eh, igual tienes que ponerlo en un sitio donde no te vea ni pa' meterme. Que igual. ¿Dónde lo has puesto? Es que me va a hacer el cuarto trasero, que es ese ahí. ¿Este? Pues igual me tengo que meter yo aquí. Ya, pero si te vas tú sin nadie dentro... A ver... Habría que hacer una de... ¿Qué pasaría si metemos...? El poter. ¡Ah, amigo! Ya sé. Me meto yo. Coge sábanas, me las tiras encima. Y ahora sí me llevas. Porque ahora te va a mirar... Te los va a mirar constantemente. ¿Ves? Entonces vente pa' acá, porque creo que las sábanas... Ay, coño, si no las he puesto... No las he puesto a limpiar, no jodas. Pues esta... Es muy tonto. Esta la he puesto y llevo un rato sin estar limpiado. Llévala al este, al pasillo ese. Ahora, bebé. ¿Qué quieres? Venga, va, me meto. Espérate. Mira el cuartito. El cuartito oscuro. Hay más para mí. Mira, hay una ahí. Voy a coger unas sábanas, ¿vale? Lo que nos cuesta, ¿eh? Lo que nos cuesta pensar un poco. Eh, venga. Estas iban ahí, ¿eh? Este no está encendido. A mí no me toquen los cojones. Ese no está encendido. Perfecto. Tú, chiquito. Chiquito la calzada. Venga, a tomar viento. Mira, voy a dejarlo aquí. Lo piso un poco. Si coges el carro... Sí, pero si no tienes sábanas te van a ver. O sea, ese es... Pero tienes ya un par de lavadoras puestas, ¿no? Sí, joder, pero no terminan. O no terminan, o espera, voy a... Esta es sucia, ¿no? Si meto esta, ¿qué pasa? Ah, venga. Te voy a sucia. Vale, pero si coges el carro igual no tienes que dar tantos viajes. Ya, bueno, no pasa nada. Sí, espera. Quiero comprobar. ¿Van aquí las sábanas? No, espera. ¿Dónde van las sábanas? Porque yo las he metido hace muy rato, ¿eh? Ahí. 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 ¿Qué he puesto? ¿Qué he puesto? ¿Esta? ¿Para qué me hagas? ¿Están robando, los hijos de puta estos? Y ésta he puesto. Oye, yo... Tres horas para salir una de la bandería. Ya te digo. A ver, voy a coger sábanas. Esa de duración de cuatro horas es lo cual que en plena era. Porque nosotros quedamos rata el 24. Lo malo es que van a ser sábanas sucias. Así que venga. Que ya voy. Venga, tío. Es un poquito para meter sabañitas, ¿eh? Si llevas el carro, ¿qué tal? Es que así corro y me he atogado un poco. Listo. Tápate. Es que me va a hacer gracia porque me va a decir, son sucias. Ya verás, ¿eh? No sé por qué me va a dar la sensación, ¿eh? A no ser que éstas sean limpias. Que no parecen que sean limpias. La goma de sorpresa. 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 Ya, no había otra. Pero... Ah, mira, ya no está el tío. Métete dentro. Espera, voy a meter a las aubanitas. Ah, ¿ya he tapado lo suficiente? Espera, que me meto. Que me meto. ¡Coco! ¡Coco! Es tu normal partido. ¡Coco! ¿Dónde está el... ¿Dónde está el preso? ¡Aquí está! ¿Dónde está el preso? ¡Aquí está! Es un normal partido. Dios. Por si acaso. Se había bugueado ahí. ¿Has visto cómo ha intentado buguear eso otra vez? No. Tengo miedo. Bueno... ¿De dónde me lleva? Oye, sabes... Ah, voy a decir. Es que iba a salir, ¿sabes? Le iba a dar el botón de salir y yo no me muevo. Oye, ¿por qué me está haciendo daño en esta oreja? ¿Viste? No sé por qué. Me duele esta oreja. En algún momento van a abrir. Yo no me estoy tapando y no veo una mierda. ¿Cómo, hostia? Muy buena, ¿eh? ¿Cómo, hostia? Muy buena, ¿eh? ¡Oh, oh! Que se me ve. Vale, no puedo ponerme en esta oreja, por desgracia. Tienes que abrirme la puerta. Ya, ya voy. Ah, vale, que necesito tu ayuda de aquí. El problema viene lo siguiente. Ah, no. ¿Es esta puerta? No. El problema viene lo siguiente. Ah, vale, ya se ha ido a la muerte. Perfecto. Ahora voy, eh. Corre. Corre que se da la vuelta. No sé qué tenemos que dar, pero vale. ¿Qué quieres que haga? ¿Estás metiendo el botón? Ah, roba sábanas. Toma. Hay que... Está, más. Hay que meter sábanas para descolgarlas luego por el otro lado. Vale, coño, es verdad. Venga, toma. Menos mal que tenemos el listo en el grupo, ¿sí, no? Toma, listo. Más. Ay, de verdad me duele esta oreja. No sé por qué. Me duele el timpano. O toda la mandíbula. Es que es que nunca es el frío, eh. Es que con el puto frío, chaval. Y vol... Intento dos. Toma dos. Toma dos. ¿Sabéis? Esta es la regla de los videojuegos, gente. El dos viene el tres. Como decía Homer Simpson. ¡Ahora viene el tres! Ahora me suelto. ¡Cuidado! Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí viene el poli. ¿Qué hay que hacer aquí? Me imagino que igual... No. ¿Los dos? Obviamente. Pesa cuatro toneladas. Joder. Y quinientos también. ¿Has mirado alrededor? Sí. Oscuro y negro. Oscuro y negro. Como ese gato. Es cuando salen los ojos del gato en el videojuego. Creo que hay agua. No, no. Has dicho que es oscuro. Oscuro te vas a llegar. No sé si es el brillo... Que aquí el míster lo tiene configurado. No, no. El brillo... El brillo viene de por sí en el juego, eh. El brillo viene de por sí en el juego. A mí no me mires. Toma. Tú. Allá voy. Hostia. Qué asquerosidad, chaval. ¿Mi torreta? ¿Y esta puerta? Está cerrado. No veo una mierda. Espera. A ver. ¿Dónde estás? Soplopi. ¿A qué te apunto? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? El agua. Vale, ya vamos a bajar. A punto, eh. Había una leyenda. Hace 500 años. Dos presos como tú y yo. Se encontraban con una rata gigante. Por Aleja. Que la rata gigante se la comía. No sé por dónde vas, ¿vale? O sea, no sé dónde estás. Ahí está. Vale. A ver. No veo la mierda. El problema. El problema es que a ver cómo yo paso por ahí. A ver. Alumbre. Lo primero es alumbrar. Ah, vale. Joder. Que no sabía si ibas por ahí. Y pensé que tenía que irme para un lado yo. A ver. A ver. Si, si, no. Pero yo tengo que adelantarme para que veas por dónde vas. Y ya cuando vayas por ahí. Por donde se ha ido el desagüe. Por ahí. Por el otro lado. A ver. Yo te estoy alumbrando. Es el... No, no. Es... Sube. 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 Y ahora a tu derecha. Nada más. Ahí. A la derecha. Yo ahí no te puedo alumbrar. Me imagino que me tendrás que abrir la puerta o... Ah, la literna. Te la tengo que dar. Toma, anda. Flipao. Abreme. Tengo miedo. Que la ratita me va a comer. Sube. Ya no puedes volver. Tú, aquí. Que la ratita me come. Y como me hables caos zombi ya ves tú que me va a apretar el culo. Todas las veces que sonarán en el vídeo, eh. Pululú. Pululú. Joder. Está fuerte, eh. Machete. Joder. Un canto con una piedra. Sí, sí, sí. Piedra. ¿Dónde la has tirado? Esa piedra es de las buenas, eh. Esa va para mi choca. Te recuerdo, además. Yo te abro, venga. Ah, no. Ve, espera. Una, dos, tres. Tres. Que somos muy listos. Es un juego cooperativo y vamos a hacer pum, pum. Vale, a ver. Veo. O sea, no es una mierda, chaval. No, no es una mierda, chaval. Tampago la alita Tampago la alita, ¿no? Y yo voy pa'lante así Joder, que diodas, chaval Tía, que mareo, ¿no? La mierda Hemos ido por ahí Hostia Soño, por ahí no puede ser Por ahí Por ahí no puede ser Por ahí hemos venido Hay dos caminos, ¿no? ¿El otro camino no era este? Puta que yo, puta que un momentito Este no es otro camino A ver, vamos a hacerlo bien Ahora puta que yo, no voy a decir que igual En una de las salidas, que no hay salida Hay algo que O sea, hay algo que hay que hacer Vale, en este nada Vamos a dar la vuelta Están conectados Sí, pero igual En alguna de las dos zonas No me dejes atrás No me dejes atrás Digo, en alguna de las dos zonas Digo, que igual Hay una pared Yo me estoy mareando ya, o sea No jodas, dame la linterna Ya me he perdido O menos mal que veo la luz A ver, por ahí no podemos ir Si te pones en medio, difícil Claro Esas dos están interconectadas Vale Vale, tenemos dos No hay una que hacer, ¿no? Pero las dos están conectadas De tu pones De tu pones De tu pones la otra Yo voy a ir por aquí, yo creo que Interesante Ostia, veo, veo una luz Uy, me estoy acercando a la luz Ostia, por aquí Ostia Ostia, pues que bien Cierra la puerta, ¿no? Ah, no, no, es por aquí Espérate Espérate Era la luz Un poco difícil Ya me, ¿con esas caderas? ¿Algo costigo? No, era, tú tenías dos aquí Sí Y luego una T Si vas por aquí y por aquí Está cerrado Lo que pasa es, tú vas aquí, giras y giras Ah, coño, pues te tienes que venir a buscarme Porque yo no, no, no tengo luz De referencia No tengo luz de referencia Y estoy cerrado, mira Menos mal que no, no he girado mucho más Anda, venga Ostia, ¿por qué me ha atascado? A ver... No te haré lo que sobra, vamos Coño No corras Porque te van a ir No corras, porque te van a ir Buah, ya sé lo que vamos a hacer Ya sé lo que vamos a hacer Todo el mundo lo ha visto en el trailer Gente... Cusco y el emperador y sus locuras Lo que no sé es como vas a poder con mi peso Sí Siempre tiene que estar chistoso Vale, a ver Oh Vale, a ver Yo le he dado Vale, te tengo que esperar Que eso es otra, venga Tira pa'lante, tira pa'lante, tira pa'lante Joder, coño Reclusos, más tonto imposible Venga, tira pa'lante ahora Una yo o una tú, venga Vamos muy bien, eh Si esto es contra el reloj, hemos muerto No le des ahora Ahora Le he dado sin querer No, no, le tenéis que dar tú Estás más abajo que yo Recuerda darle una B, no hace falta que si le das Es que hay un guardia, ¿no? Ya, hay un guardia, se va a divertir viéndonos Le doy sin querer Vale Vale, no le, ahora sí que no le Si esto tuviera contra el reloj Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Pero si yo estoy más abajo que tú Tira pa'lante, tira pa'arriba Vamos a matar No te digo yo Entonces sí que te voy a matar Venga, tira pa'arriba Pues si eres tú El que te entra así Precisamente Pa' que te des prisa Tienes un pequeño problemita con el punto, ¿eh? No te digo yo Tienes que dale No, no, yo ya le he dado Vale, yo te digo cuando le doy Yo le he dado Dao 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 Mierda, no Dao 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 Estás pasando mal, ¿eh? Ven, ¿ves? Ya no falta ni que decir nada Vamos, de puta madre, ¿eh? Presos, 10 de 10 Vamos Ni Alcatraz puede por nosotros Ahora nos caemos Sí Y se acaba el juego Uy, sin querer la iba a dar Sin querer Mierda No, no, no Pues porque no hay un número de veces que te puedes matar Porque si no Oye, a ver Este ¿Qué pasa? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Eh? ¿Al cielo o al infierno? Porque cuando caigamos El infierno fijo está, ¿eh? Debajo El cielo no sé Pero el infierno Te lo estoy volviendo Huele a caquita ya Y no precisamente yo Ni el gato En fin, venga Y estoy viendo la salida Ahora es cuando ves en los análisis Y dicen que La zona de la prisión es una hora Y nosotros llevamos ya Una hora Casi Perdón Se me ha ido el dedo Se me ha ido el dedo Se me ha ido el dedo Le va a tirar el gato a la cara Bueno, el dueño del canal Que para el caso Venga Ahora ya bajar Tú primero Toma tres Os lo he dicho La magia de los videojuegos Uno Dos Un coco Dos cocos Bueno, venga, ahora por la jodida llave inglesa, ¿no? Sí, hay que bajar otra vez Me imagino, conseguiremos la llave iglesia Estará arriba de todo Y tendremos que pasar una zona grande Esa me imagino que sea la última zona ya Creo que han dicho que luego viene el coche Que no pongas spoiler, tú eres tonto Coño, lo que acaban de decir Joder, si no están viendo el vídeo No lo acaban de decir Muy fácil Yo cojo la llave iglesia Te pego con ella y nos vamos al médico ¿Estás preparado para la hostia? No, iglesia de campanado, inglesa Ya sé Vale, a ver Cojo esto y hago de trabajo ¿Qué pasa si estoy así como el rato? Una, dos y tres Es tallo madera Sí, es mi amigo, eh, aunque no lo parezca O sea, quiero decir, soy su amigo, aunque no lo parezca Tengo martillo Soy Thor Soy Thor, dios del trueno Traerme a Thanos ¿Tú todos los vídeos son así? No, este es el peor de todos Este es el peor de todos Me está cayendo un poco la perona Pero... Te aseguro que este es el peor de todos Ah, y tienes que hacer algo conmigo Lógicamente, así tiene más gracia No vamos a ser callados Por lo que he visto, aquí hay un respiradero que podemos usar A ver, ¿dónde está la iglesia? Esto para qué lo voy a cortar Me imagino que esto lo cortaré Pero para qué ¿Cuál es la llave? Iglesia Iglesia en la celda Oye, tío, esto es inmortal, ¿eh? Que le den por saco a las putas maderas A ver, aquí están desapareciendo herramientas Yo quiero una ¿Cómo que están desapareciendo? ¿Cuándo ha desaparecido una? Me ha dicho el tío que las buenas siempre desaparecen Pues no sé cuál Estoy trabajando con un cabrón Y no sé cuál es la herramienta No sé dónde está Antes tenías tú la llave iglesia por ahí Y ahora Ya no lo encuentro Eh, he encontrado la llave ¿Eso es la llave iglesia? Joder, inglesia Se la ha quedado, ¿eh? Inglesia no, inglesa Pues robala Date la vuelta Coges el agua Bueno, ahora Vamos a por curas O sea, no a por curas No, a por mojitas Espero que se muera A ver, déjalo Y se te está yendo Se te está yendo O sea No sé si es así de continuo Pero se te está yendo la cabeza ¿Qué pasa si intento salir? Pues que tienes la llave iglesia Y eso al cura no le gusta Intento Dos de tres Se acabó el juego Coño Hay que probar A ver qué pasa Hay que probar Igual el guardia Es un tío majo Es de puta madre Vale Ha habido un pequeño fallo técnico Gente Pero no pasa nada Volvemos Lárgate Lárgate Ah bueno, sí, es verdad Es verdad Hemos hecho nada un poquito Hasta que nos dimos a cuenta Que no ha grabado la cámara El juego sí Pero la cámara nosotros no Así que nada Vamos a hacer esto Que rapidito Para toda la familia Y veréis que fácil es Es intenso La verdad que ha sido intenso Esta zona Ha sido tonta Pero muy tensa O sea Es más Es único que nosotros Ya lo sabemos Lo único divertido Hubiera sido antes Que ha sido como de mucha potra Todo Joder, mucha potra Y yo decía Como no venga Se me mata Bueno, me mata Me caza Ya veréis que esto es fácil Lo de la llave Porque Te encuentras A diferentes Diferentemente Obstaculoso Y una de ellas Casi te pilla Yo decía ¿Va qué vas pa'lante? Que no te vas a pillar De verdad Estoy con que no No me cierro la banda Igual Todo esto ya no lo sabemos Pero Lo hemos hecho exactamente Igual Pero Repotra Así que no os preocupéis El precio inútil Y el precio más inútil No te pague de extras Por eso ¿No? Qué puta Yo voy abriendo la puerta Perfecto Perfecto Entre que la abre y voy Y ha llegado ¡Vamos! Ya te digo yo Que acabo de llegar Entonces Esto es lo que nos ha puesto nerviosos Porque Una de dos Uno es tonto El otro es tonto Dame la llave Dame la llave Eso Vamos Casi te pilla Menos mal que me lo dijiste Si no Yo voy andando Porque Si no Me va No, no, no Porque si no Luego no me da tiempo a mí A llegar a tiempo Quédate un momento Voy a espacito Igual me dicen Oye ¿Por qué estás parado? Digo Porque me estoy cagando Espérate Me estoy diciendo caca Que quiero ir al baño Que me estoy haciendo caca Bueno A ver Voy entrando Porque entre que entro Y tal Tuvies y no A mí me mandan Para mi fe Ya ya Como que no ha sido Sospechoso Como lo he guardado Para nada Para nada Ha sido sospechoso Entonces Ahora viene Viene la gracia Que es esta Uuuh Que sueño Y aquí nos hemos quedado Justo aquí Justo aquí He dicho Vamos a parar Vamos a hacerlo otra vez Vamos a esperar Que no volvamos a la lavandería De mierda ¿Tú ya sabes el coñazo Que va a editar Todo esto? Que sea una chorrada Va a ser un coñazo Editar todo eso Mientras que tengo que cortar El video este El video del juego Y volver al video El video Son cuatro partes Del video Ya está Con la lavandería Todo picado Por el alrededor Pero bueno No hablan a nada Chaos Tú has entrenado Tus nudillos Ahora son redondos Jajajaja Jajajaja como lo sabéis si os iréis a dar la balanza del amor que sabéis con eróticos resultados no necesito un esfuerzo un esfuerzo y y y y y y y en tu situación estaría matándole todo el día vas a estar muy mal un poquito ¿mi esposa o mi madre? una de dos, me imagino que la esposa también tienes tú un mujer igual pero yo la he de Mataride antes de la cara si el comentario es este tío es normal tú antes no eras así, eras más tranquilito ya, pero no puedo ser tranquilo la gente espera algo es una buena combinación luego la galaxia y tú eres en plan que jode la galaxia a este tío le voy a matar muy bien estos que hay gente que cuando suba el vídeo no digan ¿dónde está tu amigo? que quiero más vídeos con él que en youtube cuando un youtuber empieza a hacer vídeos con otro suelen pedírselo una marzanita ¿y qué estamos comiendo? ¿pure? porque como no juego pues un clásico al este a los que hayamos jugado en antaño no se puede, tengo juegos de PS2 simulados pero hay que saber cuál pero en esa ocasión me traigo yo el mando que con este cada 15 segundos no se si se oirá hace un cringling de que se ha desconectado y conecto el mando sí, seguramente que se habrá oído pero bueno es normal si tienes PC yo te recomiendo que compres este es 25 euros y no necesitas instalar nada ¿conectas? y hacemos el Steam el Steam ah bueno claro es porque este es conectar y jugar me compre en una oferta que había de Steam el Steam Link pero si tienes que instalar ¿no? ¿algo? no no lo que no sé es si funciona fuera de Steam no yo sí que no lo sé bueno pues si no te traes o si no igual te traes otro cable no, tengo tengo el 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 W2 que para PC también se puede probar ahora venga eeeey algo así eee jeje y tú y tú ahí pero que haces salen sin mí hijoputa hala calla y gira pom piuuu calla y gira calla y gira pues mira amigo esto de que era una mosca puñetera ya ves que quería salir de la casa puedes hacer el este que si, si, perdona espera entonces ¿por dónde? ¿por dónde iba? es verdad una mosca no 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 nada un poco eh perfecto por aquí no es es una puerta abierta no se no yo pues probar Igual aportes el cercerra delante de la cara. Eso es por algo. Eso es para algo, eso está claro. Ah, amigo. Ay, joder. Si no fuera por ti, habría salido hace dos días. Uy, qué buf. Me estoy pensando lo de la esposa, eh. Ya veis, es que en la cárcel se mataría entre hombres. ¡Menaca! ¿Dónde va? ¿Cómo corre? ¿Cuánto quieres? Yo no sé si quepo ahí, eh. Mira que te dejo aquí, eh. Si es que no sé si quepo ahí. Cuidado, creo que hay dos guardias, eh. Te está enfocando ya. Ya te digo yo, que tengo como la mandíbula desencajada de tanto ponerme los castros. Cascos y mandíbula, todo conectado. Sí, perfecto. Uf. Vale, es por aquí, ¿no? ¿Es por aquí? Sí, es por aquí. No estás pegado. No estás pegado al... A ver si... Vale, perfecto. Hay que... Hay que... Hay que dar un buen plancaje. ¿No? Claro, ¿no? Bueno, o sea, tenemos que sincronizarnos nosotros en los tronos. Vamos. Qué tenso. Ahora. Hostia. Un par de veces más. Joder. Pues la primera la hemos hecho a Chimamu, eh. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran dejado de sonar tronos. Se nos pudieron haber escapado. Sí. Habrá que no quedar al pavo. Qué coño que yo era de este lado. Vale, hay que dejarlo inconsciente, eh. Yo tengo más peso que tú. Mira, mira el capoeira, eh. El capoeira. Joder. Ni Rambo hace esto. No... Te lo hace mil veces mejor. Empieza a pillarle los chistes, eh. Eh, mira, aquí estábamos, eh, balonizando, eh. Qué buenos tiempos aquellos, eh. Aquí sí. De verdad que sí. Eh, ¿a dónde vas? Espera, contéstame. Eh, eh. Sí, sí. Tengo prisa, pues ayude aquí. Tengo prisa, pues ayude aquí. Tengo prisa, pues ayude aquí. No te entretengas. ¿Otropedo? Mira. No sé qué más diferencia, si el pis o el agua. Ah, vale. Te tengo que coger las... Y yo a la santomilla. Anda, venga. O sea, te digo yo el plan de fuga y me deja salir. Es que mira, podías haberte saltado en esas cajas y haber... Sí, sí. Qué rápido huyes ya, eh. Hombre, no te jode. Sí. Si luego ibas a ver. Hago... ¡Eh, eh, eh! Han picado. Ah, es verdad que en el despacho de la... Creo que en el despacho este había algo que no sé qué me dijo uno. No es un juego que si nos oye en la vida real nos ven, eh. Cállate. Spoiler 0. Spoiler 0. Spoiler 0. Que dios no me jugaba el juego, eh. Ya bueno. A ver, ¿dónde va? Yo quiero ir a Japón. O Japón. Mira mi cabecita. Mira mi cabecita. ¿Has visto mi cabecita? Qué bonita mi cabecita. Yo por aquí porque soy tonto. No sé si habrá que ir por aquí, eh. Pero... En algún momento me van a pillar. Uy. Acabo de... Acabas de dejar libre un pajarito. No sé dónde me estoy metiendo, ¿sabes? Es una cuestión. ¡Hostia! Pero a mí no me ha dejado hacer eso, ¿sabes? Hay alguno atrás. Creo que hay uno atrás, eh. Voy a mirar. Vale. A mí no me deja hacer eso. A ti te... No, pero será... Ay, por algún motivo. Ah, pues justo. Pues justo habrá sido ese, eh. ¿Qué pasa? ¿Viene? Ah, no. ¿Para arriba o para abajo? Me imagino que para arriba aquí los otros. Ah, ¿para abajo? ¿Para abajo? ¿Pero no he ido para abajo? No, no. Está en el pasillo. ¿Dónde están abajo o arriba? No, sin salida. O sea, claro. Me imagino que es por donde estoy yendo yo, ¿eh? Vale. Aquí hay dos bordes. Ipá. No, no te lo estoy haciendo. Vale. Hay que dejar los inconscientes a la parte de abajo, ¿sabes? a los dos. Si hay que dejar los 500 a los dos, va a ser buena, eh. A ver, yo esto, ¿vale? Una, dos, ¡eh! ¿Cómo es posible que lo haya agarrado yo? O porque no le estaba dando, le estaba agarrando, pero no le estaba dando. ¡Qué coño! A ver, es normal que nosotros lo veamos oscuro, es normal, ¿eh? Porque lógicamente el juego está hecho para eso. Y como encima no te da la opción de darle brillo, pues imagínate. Vale, vale, espera, la luz. Tío, yendo para adelante, ¿sabes? Como un valiente. Vale, cuando se ilumina hay que... Para el pedido bajar por algún lado, ¿no? Por aquí, por donde estoy yo. ¡Hostia! Bien me he arriesgado yo ahí, eh. Se me ha apretado el culer, eh. Más de lo que me lo dejan ya en la cárcel. Vale, me veo por tu cámara, perfecto. Estoy un poquito grande. No lo voy a arriesgar. Sí, no me voy a arriesgar más. Aunque parece ser que aquí ya no ilumina, ¿eh? Aquí no ilumina. Si te pegas a esta pared puedes, puedes que te pegas un flauté. Bueno, aquí ya no voy a iluminar ni de flash. Ni de flash. Hay un guardia. Menos mal que se señalan los guardias, que si no... Está en modo fácil. Pues no sé si este juego tiene modos. O sea, no nos ha dejado escoger el modo, ¿no? Espera, eso se puede apagar. Yeah. Vale, hay que enterar dentro. Usar las camisetas. Los percheros. Y luego también este juego al final, no sé si es porque es modo fácil o qué o no nos ha dejado de... Pero cuando antes en plan necesitamos esto, pasa por ello. Sí. Te salta esa parte, pero si tienes que volver a empezar de todo desde cero... Sí que no te tengan que pillar, ¿no? O sea, algo así como un trofeo. Yo qué sé, que se llame el trofeo de Alcatraz. Por ejemplo, lo de... Lo primero es el cinceno. Y vimos que teníamos que editar las sabanas. Me lo veía venir, ¿eh? Digo, me lo veo venir. Agarra el cable... Hostia, estás fuerte, ¿eh? ¿Qué eres? ¿El Capitán América? Cuando agarra... ¡Eh, eh, eh! Agarra bien el cable porque, vamos, o sea... Si no se desconecta el mando... Te mato, te mato. Vamos, perfecto. Te mato y te tiro. Yo no puedo ir más rápido. ¡Ah, que te están disparando! ¡Claro que sí! Y a ti... Ya vas corriendo, majo. Hostia. No mentí cuando esto era un charter, ¿eh? Coño, corre. Yo conduzco. Si hay coche, conduzco yo. Si hay coche, conduzco yo. Pues no sé. El que sea... ¡El que sea! Yo antes he oído algo en un coche, ¿eh? Así que... Algo tienen que hacer con un coche. Tú corre, no mires atrás y no preguntes si está oscuro. Hostia, chaval. Ese ha estado cerca. Escóndete, ¿no? Intenta que no te dé la luz. Adiós. No veo. Ya, bueno, esto está hecho apuesta para la cinemática. Soy preso. Tengo derechos. Mi derecho es escapar. Tengo cuatro, chaval. es un cómic como se nota que es mi personal muy buena muy buena campeón si tu quieres poner al gato adelante este es el juguete del gato y no me estoy enterando de la historia y gato, toma al lado del juego y la cagamos vale, yo por aquí y ahora por aquí como que ah, vale con este botón te puedo encontrar fácilmente me están buscando no, no, si, si la cuestión que había varios caminos para que cada uno cogiese el suyo tú más seguido pues aquí te has fijado, ¿no? como nos encontramos, ¿no? en caso de que nos perdamos o una de dos o había varios caminos y uno era incorrecto y iba a ser divertido y he sido el puto amo por ir por el correcto constantemente no, no, no no te la subas como me la suba ha sido puta potra ha sido puta potra no, yo sé correr hay que ser lo vivo escapar vaya un guardián si solo hay uno oh oh, el hizo celo down ala, ala, venga ¿y quién más? el mío vale, ese me va a ver uh me había eliminado hay otro ah, vale ese lo estás viendo tú, ¿no? mmm mejor dale tú a ver si le robeas porque no va a venir de frente sí pero claro ahora es cuando tú podrías aparecer por detrás ya antes no lo veo una perfecto ¿te acuerdas cuando me cambiasteis por un botijo? qué bonito era, ¿verdad? en las tonterías vale voy a intentar ir a por yo de izquierda cuidado que no te veas, ¿eh? corre, cógele, cógele oye, es que entonces no veo nada no sabes dónde se ha metido bueno, no, pues sígueme por aquí tú te lo he vuelto oye, aquí hay otro oye vale, esos dos me da que van a tener que ser conjuntos por aquí vale, están a esta izquierda yo creo que mi personaje tiene un poco más de fuerza, ¿eh? porque cuando los agarra más tarde los tira más tarde más rápido, ¿eh? no sé, digo, ¿eh? igual es casualidad que tarde o más raro un lag un lag subo un lag de lo bueno vale, cógele sigo para adelante a ver si veo alguno y me cazo nada más, que nada sería más complicado salir por aquí que salir de la cárcel y no había nada más complicado que escalar eso entre los otros dos ¿qué vas? no, no ni se te ocurra saltar, ¿eh? no, ni se te ocurra no mires a Ander Ander no tiene la culpa porque tal vez lo pienso si tuvieras que poner un nombre youtuber ¿cuál te pondrías, Ander? por si no quieres que te llame Ander en el juego Ander ¿qué sabes? no, no por si no quieres y lo repientes tres veces pero, ¿verdad? vale a ver, espera, ¿eh? bueno, en los juegos así de móviles y eso me suelen poner Dark Shark ¿Dark Shark? sí bueno, pues te abreviamos con Dark vale ¡eh! no veo no veo no, no, no no veía a Milao Milao no lo veía con este Milao no lo veía con él se ha puesto delante el gato de repente en mi cámara y no podía ver excusa, excusa ¿dónde está? ¿dónde está? ahí, detrás, detrás de la pantalla ahora mismo pasa que me suena de comer y me ha empezado a putear que lo conozco yo vale a ver, espera, ¿eh? tres hay una, dos ya perfecto madre mía mira yo me imagino que tenemos que ir por ahí ya lo estoy viendo debajo del puente fijo yo no me iba a tirar ahí pues aportaríamos camino ¿por qué? venga, hombre ¿tú no tenías fuerza? ¿eh? Capitán América venga levanta a mí vamos, Capi ¿qué tal vez al día podrás decir? no sé si me pagaran pocas chobradas ahí arriba izquierda y derecha claro ¡oh! vale o sea pasar por debajo del puente o pasar por encima del puente yo creo que sería más fácil pasar por debajo pero tú dices tú decides ¿Alfax and Furious? Alfax and Furious venga Alfax and Furious entonces no creo yo bueno no queda de tú no vaya a ser que coja yo el puente sin querer esconderse ah vale me tengo que esconder tienes que hacerte pasar por cual eso se te da bien con la marisota ir a toda velocidad no me siento ¿cómo? ¿cómo no? lo sabía lo sabía Falsa Furious no lo siguiente con 12 de 10 que van a matar pero que no sabía que iba a matar sí, sí tú no sabías la mierda aquí uno como yo que no sigue uno tú esto no lo hagáis en la guerra en Falsa Furious en Falsa Furious hacían carreras incluso en el aire tú creo que lo de carrera no lo llevas bien o sea para empezar para hacer una carrera con un policía primero tiene que ser ilegal ya es ilegal pero coño perro chaval y estos son overman estos no los controlo yo tengo pincher eh que no veo que no veo salta que pero acabo de ver el perro detrás de mi culo creo que estamos por caminos diferentes estamos por caminos diferentes seguro es que he visto el perro detrás de mi culo que no me ha pillado de milagro vale te veo me ha pillado que hijo puta del perro te tomas por culo chaval toma patada por gilipollas que querías que me ibas a pillar esta es la escena de ah me castes es que da ganas de me castes si yo te lo ayudo de verdad vamos osea me pones el culo solo de ay dios mio ah vale que encima soy yo claro yo soy el lento lo mejor de todo es gritar vamos vale vale que yo tengo que saltar también tu claro nos ha jodido que te crees ay dios mio que bueno me parece bien eh si si no está bien estoy ya fuera de bromas que bueno de verdad me está parciendo el culo normal que el mio no vibra hostia te has dado cuenta que ha hecho así como tu personaje así una cosa rara esto me imagino que será el primer acto igual no no sé cuánto son un coche de policía estrellado coño pero es que no sabía que si le iban a ella y se iba a poner así yo te veía las intenciones cuando ponía toda mecha yo te veía la intención si yo le he dado por qué me has dicho eso si seguro yo voy a ir tranquilo despacito poco a poco este eres tú no o si tú eres un estafador igual es que les estafaste a ellos igual es al que quieren mal es que por la nariz o por las patillas no no suena creo que va a ser el otro el harley yo que no el harley o como se llaman si seguramente que el informe que hemos escapado seguro el que me quería matar estaba contratado por este ah amigo pero este entonces es este y el negro es el que te quería ¿no? ¡Venga! ¡Así de fácil! ¡Coño! Los tratos se hacen así referencia a One Piece por donde los haya los muevo plata pero sí, sí los muevo plata es en plan ¡A que te pego un tiro! y justo saca la pistola como pasa una vez jugando este el David el que conociste es el del perro estaba jugando y de repente dice así en el ¡A que te pego un tiro! y justo el malo saca una pipa así en plan y dije ¡No! ¡No! Yo le dije yo le dije podrías haber dicho que te saco una chuche no un tiro no una pistola no es por nada pero yo cuando voy a hacer senderismo me suelo caer ¿sabes que es lo único que le falta al juego? lo único traducido traducido en español y claro es lo único que queda porque leer tus sustitulos y seguir mi pantalla es un poco jodido me imagino que aquí te pasara lo mismo pues sí así que gente de uy que se ha petado se ha petado bueno es que está a tope la gracia del juego bueno y qué juego en PC no se laguea siempre los únicos juegos que no se suelen laguear son en Play o en Xbox por lo normal no es que se lagueen sino que bajen bajan los FPS esos o toma una B ¿te has dado cuenta de eso? de lo de que te dicen es que no está a 60 fotogramas por segundo ¿te has dado cuenta una B de eso? pero a mí me dicen toma adivina mi puta idea yo los veo igual siempre vale porque el que es difícil la secuencia de gole para el ojo humano si te ponen una imagen y te dicen esta es de esta y esta es de esta y lo puedes ver claramente por las luces pero eso depende también del juego pongo el juego en ya pasé ya pasé bueno a ver al traermelos hacia a mí eh 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 ese P ese P se estaba se está halagando se ha tomado por salgo pero de los cojones vale hay que cazar vale si hay que cazar y cada uno eh cada uno y encender un fuego voy a ver si voy a fabricar una lanza ¿te das cuenta que estamos cero caso a la historia ¿no? yo te preparo una lanza voy a prepararte una lanza venga espera igual ahora si es cuando igual me lo tienes que traer ¿no? y yo tengo la lanza vale pues nada ahora te cazas tú solo tuyo prepárate tu propia comida y si no comete un pez ¿cuensas infinitas? sí, sí esto empieza a ser caro y útil ah, vale te tengo que conseguir leña te tengo que conseguir leña ¿no puedo dejar el palo aquí? ah, vale sí, lo puedo dejar aquí, vale dejarlo aquí coño, quiero dejarlo ahí hostia ramitas joder, si me ayudas ¿qué tal? porque estoy aquí pinchando piedras hombre, yo lo he gastado sin tu ayuda que me pasó por debajo mentira me pasó por debajo porque yo te estaba chapoteando te lo estaba llevando hacia ti tampoco te va a servir si no hay si no hay agua o sea, si no hay agua si no hay fuego bueno, hacia ti me refieres en mandar a mí tía, pues es un poco difícil, ¿eh? yo no sé cómo le he dado antes ahí va no, no acércate pero tenéis que estar bien pegados a ellos si no, nada toma ya ahí está hay fuego mira a ver si calienta voy a ver si hay más madera ramitas hay que coger más ramitas coño, que quiero coger las ramitas ya está seguro voy a echar más ramitas por si acaso oye tú picharraco comí esto no se juega juego yo con tu comida no, no no mires así andas no te doy la culpa nada más fuego a ver vamos a contar historias historias de campamento historias de campamentos de presos, ¿vale? a ver una vez un gato negro ¿vale? que era su normal era su normal porque como como es blanco por dentro pero tiene pelo negro o sea le confundes, ¿no? es como que se lo va afuera y la acomoda vale, ya está deja las drogas no os droguéis, ¿eh? y tampoco le den que yo no le doy claro, no me parece que te apuestas a que supuestamente ese asesinato yo no lo acabe cometiendo o lo que está diciendo ¿qué es lo que está diciendo? ¿qué es lo que está diciendo? me culparía de la muerte del hermano fijo cliché y una cosa que me acabo de dar cuenta ¿te das cuenta de que toda la parte de la cárcel ha sido como la película de Stallone y Sosunave? no lo he visto ¿no la has visto? ¿la del plan de escape? fue buena no, pues muy buena míratela sí, creo que la tengo en pendiente de ver en algún momento cuando salen en el momento es muy buena sobre todo porque esos dos actores juntos que se respetan mucho trabajan muy bien juntos la verdad es muy buena bueno, a ver ¿qué tenemos que hacer? ¿cómo has dicho? ¿que soy estirado? o una casita ¿una casita? ¿dónde? somos prisioneros ¿eh? no somos lobezno en plan y no nos van a coger eso hay referencia a los men de orígenes perdón, perdón gracias me he girado porque le he visto a lo de la estufa y ya sabéis un gato con pelo al lado de fuego pues es lo que puede pasar bola de fuego bola de fuego ¡oh! lo que ha dicho o sea gente ¡bola de fuego! ¡bola de fuego! lo que pasa es que hay un videojuego donde un personaje cuando a veces golpea le tengo puesto que le hace una bola de fuego y cuando empezó a lanzarlo en esos videos empezó a decir ¡bola de fuego! ¡bola de fuego! y cada vez en los comentarios pone la gente ¡bola de fuego! a lo grande entonces pues es una coña como lo has dicho tú pues seguramente cuando vean el video y digan ¡hostia! ¡bola de fuego! justo iba a decir ahora es cuando empieza Walking Dead esto es Gersel ¡pues Gersel! ¡no te digo yo! ¡ahí está Gersel! ¡hala! como si no te lo has visto la serie ¿sabes tú que el actor de Gersel se murió el año pasado ¿no? la vida ha fallecido no sé si en octubre o por ahí falleció ¿por nombre? no, no me entiendo pero... no... A ver, a ver, yo no rezería a la pareja, yo haría ruido porque en este caso... ¿Quieres seguir un poco más o para morir? Bueno, ya está, hay un comentado punto de control. El problema es que no se cuándo lo coge. Me imagino que igual después de esta escena, que será rápido. Supongo, eh. Mira, justo, punto de control.